Muchísimas gracias a todos. Estoy de verdad feliz de ver a todo el mundo aquí, de ver a mi familia. Y lo que me gustaría ahora mismo es respirar hondo y quedarme el aire que estoy respirando dentro y guardarlo y usarlo cuando más adelante me haga falta, porque seguramente no todos los días van a ser tan felices como este, pero ahora mismo soy absolutamente feliz. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al Ayuntamiento y a la Delegación de Fomento y Empleo y de Igualdad y Bienestar Social por haber creado este premio que valora la trayectoria de la mujer. Muchísimas gracias. Con estas palabras y con enorme alegría agradeció Lola Manteca el galardón de mujer empresaria que le fue otorgado por el Ayuntamiento de Algeciras en el año 2009 en reconocimiento a su trabajo, dedicación y a su aportación a la cultura emprendedora en Algeciras. Su proyecto empresarial, la Academia de Danza Adagio, ha sido un centro por el que han pasado durante años grandes y pequeños, todos amantes del ballet clásico. Lola Manteca, además de empresaria de éxito, era licenciada en Ciencias de la Información y miembro de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar desde su fundación, aunque no llegó a ejercer el periodismo. Precisamente la Asociación de la Prensa ha enviado un comunicado de condolencias por esta pérdida. El alcalde José Ignacio Landaluce ha mostrado también su pesar y el de toda la Corporación Municipal por el fallecimiento de Lola y ha destacado su trayectoria profesional y docente, a la vez que ha subrayado su categoría humana. Pues Lola, ha dicho, fue siempre un ejemplo de superación y trabajo, así como de entrega y colaboración con quienes fueron sus alumnos y con toda la ciudad, participando en cientos de eventos artísticos, muchas veces con carácter social para Orgullo de Algeciras. Lola Manteca falleció en el Hospital Punta Europa después de una larga enfermedad contra la que ha estado luchando más de un año. Estaba acompañada de muchos familiares y amigos. Descanse en paz, María Dolores Manteca López.